Vale la pena vivir Que cada día es el primero Del resto de tu vida Y está por esconder Adiós Arturo Adiós querido Que privilegio Vivir lo que has vivido Buscando siempre la experiencia De cualquier novedad Nunca fuiste amigo De la mediocridad Adiós Arturo Adiós amigo A donde vayas Llévame contigo Tú me enseñaste A ver la vida de color Contigo Arturo Fue el mejor Todos queremos Vivir como tú Con esperanza O a ver Pensar que mañana No existe Y aunque resulte triste Que no se da De la ayer Vive el momento Con gran curiosidad Como un eterno aprendiz No pongas años A tu vida Pon vida a tus años Y muérete feliz No existe No existe No existe